Y la noticia internacional está focalizada evidentemente en las elecciones de Brasil que terminaron con un reñido resultado entre los candidatos Lula, Da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro y que ambos pasan en definitiva al balotaje, a la segunda vuelta. Mientras que el candidato del PDT no logró ganar en primera vuelta, el actual mandatario obtuvo mucho más votos de los estimados, según lo habían revelado previamente las encuestas, que también es un gran tema. Todo el análisis a esta hora lo tenemos con Eugenia Dos Santos, quien está inmediatamente en contacto con nosotros, analista además de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá. Igualmente, Eugenia, y sobre todo analizar estos números y analizar mucho más que eso en definitiva. Sorpresas, varias sorpresas. Comentábamos en la mañana, primero la sorpresa de que no hay, que no se definió todo en primera vuelta, como lo estimaban las encuestadoras. No solo una, no solo Datafolia, sino que varias más. Segundo, que la distancia fue solo de cinco puntos entre el expresidente Lula da Silva, frente al actual mandatario Jair Bolsonaro, que busca la reelección. Está el tema, nuevamente se cuestiona la situación de las encuestadoras. Y la tercera sorpresa que tiene que ver con Simone Tevez, que en definitiva logró el tercer lugar en estos comicios cuando se esperaba que lo hiciera Ciro Gómez. Bueno, de todo eso vamos a conversar con usted. Primero, quisiera conocer qué piensa usted respecto a este reñido resultado y que en definitiva en 27 días más los brasileños vuelven a votar para esta segunda vuelta. Bueno, yo creo que lo que está cierto es que las encuestadoras, como dice usted, o sea, las empresas de encuesta, tanto Datafolia como IPEC, apuntaron a un resultado en el cual Lula tenía 50% y Bolsonaro 37%. La verdad es que si pensamos en los 37% que tenía Bolsonaro, fue un porcentaje bastante resiliente que no cambió la perspectiva del candidato. Pero sí, en los últimos días, Bolsonaro tuvo, desde la perspectiva de las medidas populistas, que es muy característica de la extrema derecha, Bolsonaro implementó proyectos sociales para llegar a la población más carente o más empobrecida de Brasil, que fueron los auxilios emergenciales. Eso significó que quizás durante los estudios de la encuesta nosotros no pudimos ver, y yo creo que el equipo de Bolsonaro estaba muy atento, si era posible en las últimas encuestas ya ver los resultados de esta segunda cota del auxilio emergencial que se entregaría a la gente, claramente con intereses políticos y de elección. Por otro lado, es importante decir que la diferencia entre Lula y Bolsonaro son de 5 millones de votos. Esos 5 millones de votos con Simón Iteve y con Ciro Gómez, si ellos deciden apoyar a Lula, llegaríamos a los 10%, de cierto que fue probablemente el resultado de las encuestas hasta antes de las elecciones de ayer. Ahora, ¿qué escenario vemos? Y que el mundo, de cierta forma, está atento. La elección de Bolsonaro en Brasil no es un peligro solamente para la democracia en Brasil. La elección de Bolsonaro en Brasil es un peligro para el medio ambiente, ¿no? Es un peligro para la capacidad que tengamos como continente de proteger la floresta amazónica y que hoy día las políticas agrarias del agronegócio en Brasil están totalmente en... o sea, están selladas en la candidatura del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Es súper importante que la gente comprenda que Brasil aún vive de raíces muy conservadoras, ¿no? históricamente, y que esos latifundistas, yo creo que así se dice en castellano, son los que, de cierta forma, lideran el poder en muchos de los lugares en Brasil. Y si vemos cómo la elección está dividida, si ustedes se dan cuenta, los lugares donde hay más poder económico es donde Bolsonaro tiene su gran triunfo. Y la clase más empobrecida es donde Lula, por lo menos hasta ahí, obtuvo el triunfo que nosotros no podemos desconocer porque es la primera vez que la oposición gana en primer turno a un presidente que está, lógicamente, con la máquina del Estado para acompañar su campaña electoral, ¿no? ¿Y qué tendría que hacer entonces el rival, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para superar entonces y ganar en mayoría en esta segunda vuelta? ¿De dónde se van, en definitiva, los votos? No solo de Simón Tevez, que sabemos que es de la centro-derecha, pero eso no indica que se vayan los votos hacia Bolsonaro, para nada, sino también, ¿dónde se irían los votos de Ciro Gómez, que a pesar que fue ministro del expresidente Lula, habían recibido en el último tiempo? Mire, es increíble porque Ciro Gómez fue ministro de Lula y él, lo que demuestra, por lo menos en la elección, que ni siquiera él ganó en el Estado de donde él nació, que es el Estado de Ceará, que votó en Lula. Uno ve, ¿no?, la mala estrategia que tuvo Ciro Gómez en estas elecciones y creo que él ya argumentó y ya declaró que él no será más candidato a presidencia de Brasil. Mire, yo creo que la izquierda, o ese frente, porque en el fondo detrás de Lula lo que hay es un frente que defiende la democracia por el peligro que la democracia está sufriendo en Brasil con la extrema derecha. Este frente que apoya a Lula tiene que mirar la forma, principalmente comunicacional en las redes sociales, todo ese ejército que tiene la extrema derecha, que hace con que todas esas ideas populistas, e inclusive las fake news, que yo creo que los medios, la prensa alrededor del mundo, ha hecho un trabajo bastante consciente de conscientizar a la población con relación a la estrategia que ha utilizado no solamente en Brasil, pero en Suecia, en Italia, en Estados Unidos, ¿no?, que hace rehén a esa población tan empobrecida que, en el fondo, entrega un voto a medidas muchas veces que ni siquiera van a ser, ¿cómo se dice?, van a ser realidad. Como, por ejemplo, lo que dice Bolsonaro en Brasil, que nosotros estamos importando petróleo y que va a bajar la gasolina en un tiempo más, que los alimentos de primera necesidad, de la cesta básica, van a bajar de precio, y la población cree en tipos de medidas que muchas veces no llegan a ellas, inclusive el tema de la violencia, que es un tema muy utilizado, ¿no?, el tema de la seguridad, que no es utilizado solo en Brasil, también en Chile, ¿no?, la derecha chilena utiliza esta apología de la violencia como que fuesen ellos los salvadores y que pueden solucionar el tema de la seguridad. Entonces, yo creo que el frente que acompaña a Lula y acompaña al PT, a pesar que tiene esa diferencia de 5 millones de votos y pueden obtener el apoyo de Teber y también de Ciro Gómez, que llegarían a unos 10 millones de votos de diferencia, tienen que mantenerse, tienen que mantener los 5 millones de votos y lograr los 5 millones que faltan para que puedan derrotar a Bolsonaro, pero no será fácil. Y creo que hay que preocuparse con las redes sociales, con ese ejército de máquinas que están contratados por esta extrema derecha, ¿no?, para difundir noticias que muchas veces no son verdad. Bueno, en ese sentido, ojo con lo que puede pasar entonces en segunda vuelta, son elecciones completamente reñidas, el bolsonarismo se impuso en las elecciones legislativas, las de gobernadores, de hecho, al menos 9 exministros de Bolsonaro lograron la victoria. Por lo tanto, que el trabajo que haría Bolsonaro sobre qué frentes tiene que actuar para revertir esos 5 puntos y ganar la elección en segunda vuelta. Mire, yo creo que el bolsonarismo sale muy fortalecido de esta elección, ¿no? Tú dijiste 9 senadores, son 13 que Bolsonaro tiene hoy día en el Senado, también la Cámara de los Deputados, y ese fortalecimiento no significa que la izquierda no haya elegido diputados y senadores. Entonces, pienso que a pesar del apoyo que va a tener en el Senado y en la Cámara de los Diputados, yo creo que para alcanzar los 5 millones de votos y más los 5 millones de supuestamente TVC, yo creo que ellos tienen que trabajar mucho en el sentido de probar a la población esta más empobrecida que ellos van a atacar ahora de forma muy fuerte, ¿no?, para lograr llegar a la clase más popular, yo creo que ellos van a tener que probar que la realidad del negacionismo, la pandemia, la destrucción de la Amazonía, esto no es cierto. Y yo creo que la población brasileña, a pesar de haber votado, ¿no?, los 57 millones de votos que tiene Lula ayer, ha demostrado que hay una parte de la población que está extremamente consciente del peligro que sufre Brasil y las instituciones democráticas con la elección de Bolsonaro. Eugenia, ¿cómo se puede interpretar ahora la situación hoy de las encuestadoras? Quedaron otra vez en el centro de la polémica, ahora se enfrentan a un nuevo escenario, la gente les va a creer o no les va a creer, en definitiva lo que ocurrió ayer, Bolsonaro quedó como invicto en ese sentido, él mismo dijo, yo no le creo a las encuestadoras, yo creo en el datapobo, que en el fondo, claro, un juego de palabras con datafolia para decir que, en el fondo, la respuesta del pueblo, la voz del pueblo, más que en estas encuestadoras. Entonces, aquí no solo quedaron en el centro de la polémica, ¿qué se puede esperar en adelante cuando ya nos enfrentamos en 27 días más a una segunda vuelta? ¿Qué va a pasar? ¿El pueblo definitivamente no va a tomar encuesta a la encuestadora? ¿Las encuestadoras van a tener que cambiar su forma de hacer los sondeos? Mira, yo haciendo un análisis, como socióloga también y como projeción de los datos que hemos avanzado tanto en los últimos años, yo creo que existe un voto oculto que las encuestadoras no logran llegar. Tanto es así que pienso que la violencia que se desarrolló en Brasil en los últimos meses hace con que la gente, de cierta forma, tenga vergüenza, y eso yo estoy totalmente personal, tengan vergüenza de decir en quién vamos a votar. Y yo creo que este voto oculto no podemos diagnosticarlo. Pero, por otro lado, eso no pasó solo en Brasil, aquí hay, yo creo que en Chile también, nosotros con el tema del rechazo, los 62% también quedamos sorprendidos. Creo que aún hay mucho por avanzar en términos de diagnosticar realidades. Ahora, mire, con relación a las palabras de Bolsonaro, con relación a la prensa, con relación a los medios, con relación a las encuestadoras, ese ataque que él hace y que siempre se pone como él la gran víctima del sistema, eso es típico de la extrema derecha, ponerse como los grandes salvadores de la patria. Y desde esa perspectiva, más una vez, estoy segura de que esos 5% de diferencia de Lula y que las encuestadoras daban como 10% la diferencia entre Lula y Bolsonaro, creo que tiene que ver también con las últimas medidas que fueron justo tres semanas antes y que pienso que no se pudo detectar la expresión de la gente más pobre que estaba recibiendo la segunda cota del auxilio emergencial que Bolsonaro entregó a la población más carente. Creo que ahí está el gran error quizás de las encuestadoras que no se logró. Pero yo pienso que el equipo de Bolsonaro sabía que existiría un resultado positivo para ellos desde que ellos desembolsaron todo un arsenal de dinero para entregar a la población y que esa población no fue o no llegó a ser encuestada. Bueno, eso y mucho más queda de materia de análisis en estas reñidas elecciones donde hubo varias sorpresas, ¿verdad, Eugenia? Y por eso te agradecemos este contacto con nosotros. Conversamos con Eugenia Don Santos, además de ella es analista ahí de la Universidad de Santiago por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenos días, chau, chau. Buen día, aún es buen día.